¡Hola niñas y niños! Bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 3. El día de hoy está con nosotros el maestro Pedro Benítez. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Y antes de iniciar nuestra clase, ¿por qué no vamos con ajo listo para que nos enseñe cómo lavar nuestras manos? ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es un gran gusto estar una vez más con todos ustedes, alumnas y alumnos que nos ven desde casa. El día de hoy aprenderemos acerca de las principales diferencias que existen entre la población rural y la población urbana. Sí, vamos a hablar de población rural y urbana. Eso quiere decir que el tema de hoy se relaciona de forma estrecha con la sesión pasada en la que estudiamos los factores que propician la concentración y dispersión de la población. Exactamente, Larisa. En días anteriores explicamos que las zonas de mayor concentración de la población son los espacios urbanos. Es decir, las ciudades, mientras que en las áreas rurales, en general, la población se encuentra dispersa. Para comenzar, Larisa, ¿recuerdas cómo podemos saber si una localidad es rural o urbana? Me acuerdo que tiene que ver con la cantidad de personas que viven en una localidad y con qué tan junta o separada vive la gente. Muy bien, pero para dar aún más claridad a lo que acabas de decir, entremos en materia. La cantidad de población es el criterio más usado para definir si una localidad es rural o urbana. En el caso de México, se ha establecido que si un lugar tiene menos de 2.500 habitantes, es rural. Y si rebasas esa cantidad, es decir, más de 2.500, es urbana. ¿Y en otros países cómo se distingue a una localidad rural de una urbana? En la mayoría de los países, para establecer la distinción entre lo rural y lo urbano, se toma en cuenta el número de habitantes de una localidad. Pero la cantidad varía de acuerdo con las características de la población y las necesidades de cada gobierno. Por ejemplo, para que un asentamiento de población sea considerado ciudad, en Portugal y Suiza debe haber más de 10.000 habitantes, en Nueva Zelanda, más de 1.000. Y fíjate, en Islandia son suficientes solo 200 personas para que una localidad tenga un rango de ciudad. Eso significa que si en México se empleara el criterio que usan en Islandia, tendríamos miles de ciudades, maestro. Así es. Fíjate, efectivamente. Pero, fíjate, cabe señalar que en muchos países no solo se considera la cantidad de personas que viven en una localidad, sino que se toman en cuenta otros criterios adicionales, como las actividades a que se dedica la gente y algo muy importante, la disponibilidad de servicios. Ah, así es que para conocer las diferencias entre una localidad rural y una urbana, ¿es necesario hablar de otras características? Por supuesto, Larisa. Para comprender de manera adecuada las diferencias entre una localidad rural y otra urbana, tenemos que hablar de varias características que involucran a la población que vive en ellas. La población rural es aquella que ocupa asentamientos pequeños y dispersos como pueblos, granjas y rancherías, los cuales en general tienen una baja densidad de población. Fíjate, en cambio, las localidades urbanas son ciudades que pueden tener miles o millones de habitantes y su densidad de población llega a ser muy alta. A propósito de lo que comenta, maestro, hace unos días vi un programa en el que se comentó que la ciudad china de Macao es la localidad con mayor densidad de población en el mundo. Así es. Pues tiene más de 20 mil habitantes por kilómetro cuadrado. Ese es un dato cierto y muy interesante, Larisa. Además de la cantidad de población y su grado de concentración, otra diferencia importante entre las poblaciones rural y urbana es que en las primeras mucha gente se dedica a las actividades primarias como la agricultura, la ganadería, la pesca o el aprovechamiento forestal. En tanto que en las ciudades las personas se ocupan mayoritariamente en actividades como la industria, el comercio y la prestación de servicios. Eso quiere decir que los dos tipos de localidades son importantes porque en las zonas rurales se producen los alimentos y otras materias primas que se requieren en las áreas urbanas. En tanto que el dinero que se genera por la venta de esos productos propicia el desarrollo del campo. En efecto, Larisa, por eso se dice que las localidades rurales y urbanas son complementarias. Por ejemplo, la industria que se concentra de manera prioritaria en las ciudades no podría fabricar sus productos sin la materia prima que se genera en el campo. Y los sitios turísticos de algunas zonas rurales tendrían muy pocos visitantes si los habitantes de las ciudades no acudieran a estos. ¿Qué otras diferencias relevantes hay entre la población rural y la población urbana? Fíjate, hay muchas más. En lo referente al estilo de vida, se considera que las localidades urbanas ofrecen un nivel de vida más elevado que las áreas rurales. Esto es explicado por las mejores oportunidades de empleo, mayor acceso a servicios y fíjate, la posibilidad de disponer de más tecnología en las ciudades. Ah, ya entiendo. Mientras que en las zonas rurales, el acceso a servicios y a la tecnología, así como las oportunidades de empleo, suelen ser demasiado limitados. En algunas áreas rurales de países pobres, el acceso a la salud y a la educación es muy restringido, de lo que resultan diversos problemas como, imagínate, la desnutrición infantil y el analfabetismo. Pero supongo que no en todas las localidades rurales las personas tienen una situación tan desfavorable. Tienes mucha razón. Existen localidades rurales, sobre todo en los países desarrollados, en las que la población goza de un elevado nivel de vida, como resultado de contar con empleos seguros y bien remunerados. Tener acceso a servicios de calidad y a innovaciones tecnológicas. Fíjate, un ejemplo lo tenemos en Francia. País en el que las zonas rurales reciben considerables apoyos monetarios por parte del gobierno y otras instituciones, lo que permite un desarrollo rural destacado. ¡Guau! ¿Y qué ventajas tienen las personas que viven en las zonas rurales? Mira, los habitantes de las áreas rurales tienen varias ventajas. ¿Sí? Respecto a las personas que viven en las zonas urbanas. Una de ellas tiene que ver con la forma en que se relacionan las personas en la vida cotidiana. Como las zonas rurales están constituidas por poblaciones pequeñas, es común que los habitantes se conozcan entre sí y que interactúen de manera frecuente. De tal forma que la organización colectiva es más notoria que en las localidades urbanas, en las que el individualismo es un rasgo cada vez más marcado, sobre todo en las grandes ciudades. Vivir fuera de grandes conglomerados urbanos, ¿también reporta alguna ventaja a los habitantes de las zonas rurales? Desde luego, debido a la baja densidad de población y de viviendas, las personas que viven en localidades rurales llevan una vida en espacios abiertos, donde el contacto con la naturaleza es más estrecho. ¡Uy, me encanta la naturaleza, maestro! ¡Es hermosa! En cambio, en las ciudades, las personas se enfrentan presiones por la contaminación del aire, del agua y del suelo, así como serios problemas como la sobrepoblación y, en consecuente, hacinamiento poblacional. Para reforzar el contenido visto en esta clase, los invito a ver el siguiente video titulado Características del medio rural y urbano. Características del medio rural y urbano La población puede dividirse en rural y urbana. Pero, ¿dónde está el límite entre ambos? Existen dos criterios a considerar para poder determinar que una población es rural o urbana. Uno es el criterio poblacional. Que se refiere a la cantidad de personas que habitan en determinado lugar. Por ejemplo, a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas define un espacio urbano a partir de los 2.500 habitantes. En México, el INEGI coincide con los datos propuestos por la ONU, mientras que en países como Corea del Sur, se considera urbana la población que cuenta con 4.000 habitantes. El segundo es el criterio funcional, el cual indica que para determinar si un espacio es urbano o rural, deben de considerarse las actividades económicas que ahí se realicen. Comúnmente las actividades de industria y comercio se le atribuyen al espacio urbano, y las actividades de campo como la agricultura y la ganadería al medio rural. La población rural es la que cuenta con un pequeño número de habitantes, escasos recursos económicos y pocos o ningún servicio como agua potable, pavimentado, escuelas, hospitales. También hay que ver las características sociales. Las familias rurales suelen ser numerosas y vivir en lugares muy pequeños. La madre de familia generalmente es la que se encarga de los quehaceres del hogar y del cuidado de los hijos, mientras que el padre sale a hacer trabajos al campo que requieren de mucho esfuerzo físico. En el ámbito cultural, la población rural se apega mucho a costumbres y tradiciones de sus antepasados. En la actualidad, algunas de estas costumbres se han ido perdiendo debido a su cercanía e influencia con las grandes ciudades. En el medio rural, las actividades que se llevan a cabo comúnmente son las relacionadas con el uso directo de la materia prima, como la agricultura, la ganadería o el turismo. Ahora veamos las características del medio urbano. Se caracteriza por tener un gran número de personas concentrada en un pequeño espacio. Tiene muchos servicios, transporte y medios de comunicación. En las ciudades, generalmente las familias cuentan con pocos integrantes debido a las exigencias de la vida cotidiana y el mayor acceso a la información relacionada con anticonceptivos. En el medio urbano suele haber una sobrepoblación, ya que algunas de las personas del medio rural migran a la ciudad con la intención de elevar su calidad de vida. Las características culturales que permiten identificar un medio urbano suelen ser variadas, ya que a través de los años ha habido una evolución que ha sido fruto de los avances tecnológicos y como consecuencia se han perdido gran parte de las costumbres y se van adquiriendo hábitos modernos. La mayoría de las actividades económicas que se desarrollan en la población urbana son las relacionadas con el comercio o las industrias que elaboran productos para el consumo humano, como son fábricas productoras de alimento enlatado, detergentes, perfumes, ropa, calzado e industrias en general. ¿En qué medio consideras que los niños tienen más espacios para jugar? ¿En cuál hay más lugares para divertirse? ¿Dónde hay más vida silvestre? ¡Qué interesante video, maestro! ¿Le puedo hacer un comentario de la zona rural y de la zona urbana? ¡Claro que sí! Mire, a mí me gustó mucho que en la zona rural todavía se acostumbran, las tradiciones están muy arraigadas. Eso me pareció padrísimo. Y bueno, algo que no tanto de las urbanas es que somos más propuestos a enfermedades respiratorias. Por la contaminación, también por el estrés. Recordemos que estar viviendo en una ciudad donde hay tanta gente, pues nos provoca estrés, nos podemos enfermar, pero también hay tráfico. O sea, hay tantas situaciones positivas vivir en la ciudad como los servicios que nos brinda, pero también negativas como el estrés. Así es. Pero mire, maestro, ahora que ya nos explicó usted un poco y pudimos ver en el video ampliamente las diferencias entre las localidades rurales y las urbanas, ¿por qué no nos ayuda con algunas ideas para que los alumnos y alumnas que nos ven en casa, pues refuercen todo lo aprendido? Con mucho gusto, Larisa. Como hemos visto a lo largo de la sesión, las diferencias entre las localidades rurales y urbanas son de distinto orden. De una ciudad al campo varía la densidad de población, las actividades a que se dedica la gente, los servicios disponibles e incluso la forma de vida de las personas. Pero las diferencias entre el medio rural y el urbano pueden ser vistas como oportunidades para complementar lo que cada lugar produce y resolver las necesidades y problemas de ambos espacios. Tampoco debemos perder de vista que entre las localidades urbanas hay diferencias notables. No tienen la misma característica ni el mismo equipamiento, una ciudad de Reino Unido que una ciudad de India. Y la misma lógica aplica para las localidades rurales, las cuales pueden presentar muchas carencias en países pobres como Haití o Somalía y tener mejores condiciones en naciones como Francia o Canadá. Por último, les invito a reflexionar en casa con sus hermanos, papás o abuelos sobre estas preguntas. ¿En qué tipo de localidad vives? ¿Es urbana o rural? ¿Cuáles son las principales características de tu localidad? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en ese lugar? Excelente, maestro. ¿Le digo algo? Yo vivo en una zona urbana, pero de repente o viendo esta clase me darían ganas de experimentar viviendo en una zona rural, maestro. ¿Qué es? Me encanta la naturaleza. Pues tendrías algunos beneficios, como vimos en la clase, y algunos que te podría provocar como si hay o te enfermas, no hay espacios suficientes de hospitales o sanatorios donde te enfermas. Son unas cosas por otras, ¿no? Sí, pero como dice ahí muy claro el video y como dice también en la clase, se complementa. Así es. Por mi parte, ha sido todo. Y saludos a los alumnos y alumnas que nos ven en casa, también a los docentes. Y bueno, recuerden que para seguir aprendiendo en casa, tres, seguimos en contacto. Muchas gracias, maestro. Por hoy hemos terminado con diferencias entre población rural y urbana. geografía, quinto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, matemáticas. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos, te explico cuáles seis puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando, diez veces cada una. Y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha, ok. Derecha, izquierda. Elevamos derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más, al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien, descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos, y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda. Bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral. ¿Sí? De tal manera, Jair. Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna, Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos. Y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos tres veces. Una. Dos. Tres. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Una más. Uno. Dos. Tu mano al costado. Tu mano al costado. Bien. Tres. Perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono. 5541-720413 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.c.gov.mx A continuación, tenemos algo importante para ustedes. Acompáñenos. ¡Hasta la próxima! Bye. Atención, atención, a continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Atención, 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 atención ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!